muy buenas tardes aquí les saluda su amigo ángel de la pam chevrolet en ocala florida en eeuu por supuesto presentándole otra belleza de la industria en esta ocasión les traigo el incomparable el rs blazer que acaba de salir al mercado en el 2019 así que voy a darle la vueltita por aquí para lo vean este es el primero que nos llega aquí a ocala miren qué belleza este color es el red hot rojo caliente a apreciar el modelo rs tenemos un look mucho más deportivo que en el modelo lt que mostraré anteriormente así como también las ruedas los límites los camones los aros como quieran llamarle los cauchos son de 21 pulgadas en este modelo es una opción que viene y éste lo tenemos con claro con estos 21 pulgadas otra cosa que me gusta del paquete rs es que todo esto es pintado negro lo que llaman los blacks es brilloso igual que los aros en lugar de ser solamente el color de plástico no también podemos apreciar que los emblemas las letras de blazer son negras y ese mismo estilo o pintura lo podemos encontrar en los site molin debajo de las puertas en esta parte aquí esto se llama black chrome y es como un cromado oscuro y se ve bien bonito el contraste entre esto y el negro y el rojo se ve fabuloso aparte de eso podemos apreciar que los pilares de las puertas también tienen ese tono negro pintado para hacer juego con la cabina y también los rs del techo también son pintados de ese mismo color el paquete incluye los aros 21 y también el sunroof o el sacacuernos o el camacoco o como quieran llamarle sinceramente hay muchos nombres que le pueden llamar pero si es panorámico y se ve fabuloso otra cosa que podemos apreciar en el modelo rs podemos apreciar estos mod flaps e irónico esto parece como si fuera una chapaleta que sobresale de ahí pero debe ser la chapaleta más pequeña en la historia de los automóviles de verdad que se ve bonito me imagino que es funcional pero ahí está van a apreciar la parte trasera del modelo rs tenemos la placa de chevrolet en negro al igual que en la parte del frente y pueden apreciar y también el spoiler pulverón es pintado de ese mismo color negro así como las luces traseras también tienen un marquito negro alrededor que va a ser mucho más deportivo también en la rs podemos apreciar que las salidas de escape son rectangulares este modelo puede tener un trailer y usted puede remover este plastiquito está aquí para accesar el hitch también vino con los sensores ultrasonico los cuales ahora son se llaman rear cross traffic alert pueden detectar vehículos a 65 pies de distancia a ambos lados el nombre de blazer por supuesto en negro y la placa de rs para aquellos que no han visto mis vídeos anteriormente rs significa rally sport ya tienen que belleza así que vamos a mirar por adentro que es lo que tiene diferente el rs en comparación con el modelo lt en el blazer cabe destacar que la parte de frontal la más interesante la más bonita también un poco controversial claro pero eso es bueno porque controversia ayuda a promover cosas no es una de las cosas que podemos apreciar en el frente si usted mira este vehículo usted va a pensar que las luces vienen de aquí arriba y ese no es el caso de hecho las luces de este vehículo están acá abajo estas son las luces del vehículo y estas son las señales cuando te pone la señal para virar en el rs podemos apreciar también una parrilla un poco más agresiva con aberturas más amplias claro pintadas en negro es fabuloso vamos a encender esta máquina aquí un truquito de siempre y despertó la máquina este es seis cilindros todos los rs son v6 el único que viene de cuatro cilindros vendría siendo un modelo básico el lt estas luces que se ven flasheando por la calidad de mi cámara son de hecho lo que le llaman daytime running land por el día están encendidas todo el tiempo y si pueden apreciar ese black chrome o el cromo negro oscuro lo pueden apreciar aquí en la parrilla en comparación con el color de abajo mucho más brillante no se ve fabuloso yo creo que hicieron un tremendo trabajo ahora si las luces ahora mismo estoy flasheando las luces para que puedan apreciar de dónde vienen las señales son allá abajo en el bumper o la defensa como quieran llamarlo déjame mirar aquí atrás estas son las luces traseras y como pueden apreciar tienen esa flechita bastante bonita y adentro pueden apreciar el loquito de chevrolet también iluminado ahora para abrir la puerta trasera hay varias opciones usted lo puede hacer de la llave dándole dos veces también lo puede hacer apretando el botón de ahí o del interior en este caso lo voy a dar dos veces aquí para que puedan apreciar el área de carga esto el lt no lo tenía esto lo que le llama un cargo management system o un sistema de acomodación de carga vamos a traducir esto en vivo de todo color aquí sin editar lo bueno de esto es que usted lo puede deslizar usted aprieta el botoncito aquí y acá y eso hace que esto se suelte y se lo puede acomodar para el frente para atrás dependiendo cuál grande sea el objeto que usted desea acomodar una cosa única del blazer es que tiene luces de carga en ambos lados del espacio de carga lo cual es un usual porque solamente nada más tiene una acá arriba en lugar de eso tiene dos en la parte de al lado para bajar los asientos usted baja aquí y eso ayuda a que ese asiento se baje completamente flat el otro lado lo mismo acá en total tiene 64 más de 64 pulgadas cúbicas de espacio bastante grande adentro en apreciar ahí se puede acostar a dormir si quiere así que vamos a bajar acá podemos apretar el botoncito aquí vuelve adentro y vamos a pasar ahora para mostrarles de eso la gasolina no tiene esta tapa de gasolina es lo que le llama un self seal aquí le muestra cómo utilizarlo hay dos puertas que usted tiene que preocuparse cuando vaya a echar gasolina tiene que asegurarse que se va completo está dentro de la puerta trasera vamos a apretar el botoncito y eso abre la puerta y pueden apreciar el espacio del asiento trasero para poderse subir muy fácil los side molding o moldeados del lado son solamente dos pulgadas el grosor que usualmente estaban en esa parte ha sido añadido a la puerta pueden apreciar la puerta es mucho más grande para subir el asiento claro el manual y pueden apreciar con modelo rs usted va a tener todos estos detallitos en rojo a través del vehículo a través de la costura lo podemos apreciar también en las puertas la costura francesa roja y claro este interior es mucho más avanzado que el anterior ahora mismo estamos en remote starts no puedo mostrarle todo pero si podemos ver que tiene aire acondicionado en la parte de atrás y miren todo el espacio ese asiento está ahora mismo donde yo lo pondría para manejar y miren todo el espacio que yo tengo aquí son 39 pulgadas de espacio en el espacio de atrás aquí tenemos dos conectores de usb el nuevo y el tradicional también tenemos el conector de 110 voltios es bueno para cosas pequeñas no traigan un microondas aquí lo va a fundir el fusible miren qué belleza el interior la parte de atrás parece totalmente un camaro como si fuera un camaro es civil había dicho anteriormente que esto es como que si el travers y el camaro hubieran tenido un bebé y aquí está el blazer una cosa que había volvido a mencionar los retrovisores del blazer ya no están conectados al pilar a oa la puerta sino que están conectados en la parte de abajo esto nos da un poquito mejor corte de viento pero nos ayuda a añadir una ventana extra aquí para darle mayor visibilidad al conductor y claro el pasajero qué rindo están esos rines miren el freno de cuatro discos por supuesto miren qué lindo esos rines se ven fabulosos 21 pulgadas pueden apreciar que los emblemas de chevrolet también son negros vamos a pasar a la parte interior aquí claro ya con la llave puesta lo que hay que hacer es apretar el freno y darle el botón de store que está acá arriba como pueden apreciar este tablero es mucho más sofisticado que en el anterior que había mostrado anteriormente todo el digital con excepción de estos relojes análogos uno para el rpms o el tacómetro y acá tenemos también los controles de temperatura los cuales son análogos los conectados la información de velocidad viene en el espacio digital en dos maneras puede tenerlo arriba en esta rueda lo puede tener también el medio como usted guste así que claro con el modelo rs hay muchos más detalles podemos encontrar nuevamente el cromado negro adentro un detallito bien especial que va alrededor de la cabina con nuevamente la costura francesa en color rojo fabuloso y una cosa que me gusta es que las ventanas del clima son también rojas y claro al igual que el camaro usted los puede rotar para ajustar la temperatura interior tienen temperaturas dobles este también tiene asientos con calefacción se los puede encender ahí esto está disponible con asientos que enfrían también y muchas otras cosas que todavía sigue siendo no solamente equipado no tiene todo lo que debería tener pero tiene casi todo vamos a pasar a la puerta del chofer para que vean apreciar esto como notar este detallito aquí se ve bonito y todo es cubierto en pie en los materiales que uno toca mucho este es el bolsillo para la sombrilla donde que un loguito una sombrilla estaba le añadieron una extensión aquí para que el brazo de la sombrilla descanse ahí así que podemos deslizar una sombrilla de adentro y en la puerta del pasajero también estos son los controles de la puerta trasera pero puede ajustar a tres cuartos y puede decirle a la puerta cuán alto usted quiere que la puerta suba si de esa manera no le va a dar un golpe a su techo en el garaje o algo así podemos apreciar los asientos también tienen lumbar support o protección para la espalda y es lo que le llaman un 8 way power seat sube baja mueve por frente para atrás usted quiera y el guía claro el timón es telescópico eso es fabuloso aquí tenemos nuestros frenos de estacionamiento anteriormente sólo decían el freno de emergencia sin embargo este es electrónico usted seguramente aprieta el botón y eso activa los frenos de atrás lo que hay los frenos de atrás pueden apreciar que no hay pedal no tampoco tiene el gander en el medio pero no jalarlo ni nada de eso que vamos a pasar al timón primeramente podemos apreciar que el timón tiene otros botoncitos que antes no tenían en el anterior uno de ellos es la calefacción el timón este botón que está en blanco sería el forward collision alert que es una opción en este vehículo o aviso de colisión frontal podemos apreciar también un poquito de detalle de aluminio miren la costura francesa roja en el timón también muchos detalles en el modelo rs acá tenemos nuestros comandos de voz para el teléfono y para radio y también nuestro centro de información el conductor el cual usted controla aquí a medida que movemos la ruedita nos va dando más información ver podemos apreciar la vida del aceite irónicamente este vehículo vino de otro dealer por esa razón tiene 198 millas sin embargo pueden apreciar el consumo de gasolina 21.8 millas por garón promedio 18.4 la última 50 millas así que muy buena gasolina también podemos bajar aquí ver el timer speed limit le dice cuán rápido debe ir en cualquier carretera en eeuu gracias al sistema de navegación y aquí nos informa cómo ha sido la economía en las últimas 30 millas también nos dice la temperatura del aceite la presión del aceite y normalmente las millas por hora ahora hay dos temas que usted puede escoger ahora mismo estamos en el tema deportivo para cambiarlo usted sencillamente regresa aquí a la izquierda y le trae este menú y hacemos como la ruedita hacia abajo hacia las opciones para seleccionar su opción te aprieta la ruedita y ahora podemos movernos a las unidades que podemos cambiar la métrica kilómetros por hora en lugar de millas por hora me estoy moviendo aquí hacia las páginas las cuales usted puede customizar puede añadirle más páginas o eliminar páginas y si sigo aquí está estos son los temas ahora voy a darle hacia la derecha y puedo accesar turin al accesar turin el tablero me cambia por completo pueden notar que ahora todo se ve diferente voy a regresar aquí a la información en turin siempre nos va a tener alguna información aquí debajo entonces las millas por hora arriba no importa en qué página usted se encuentre siempre va a estar ese detallito ahí arriba y así usted puede ver las dos cosas a la misma vez claro moviéndonos hacia la izquierda también podemos bajar aquí a la información del audio entonces nos dice que está tocando radio también podemos ver el sistema de navegación cuando estamos en ruta la ruta va a estar en seleccionada y aparte de estar en el mapa el sistema navegación en estos magníficos y podemos bajar acá nuevamente esto que vamos por izquierda teléfono opciones y de vuelta a la información ahora voy a regresar esto al sport porque me gusta más el sport si no tiene tanta información es la cosa eso me gusta más no sé qué ustedes piensan a mí me gusta más el sport un poquito más limpio de ellos la anyways vamos a pasar a radio radio es increíble una de las cosas que me gusta es el nuevo sistema de navegación cuando apretamos el sistema navegación es súper rápido casi no tiene el lagueo podemos tocar la pantalla y miren qué rápido responde esta pantalla táctil y tiene el pinch to zoom se puede mirar el mapa hacer lo que usted quiera con él y es muy fácil buscar cosas sencillamente lo escribe y puede también buscar por ciertas categorías que están expresadas aquí si le damos a la casita regresamos al menú de la principal y moviéndonos hacia el lado miren qué rápido es esto esto lo toque ya no tiene nada de la que tenemos aplicaciones que podemos instalar de nuestra tienda de aplicaciones a través de el wifi pues este vehículo también tiene wifi para siete computadoras de hecho a 50 pies de distancia y también podemos relocalizar todos iconos moverlos alrededor si usted desea los puede borrar si quiere lo mismo que hace con la pantalla de su celular básicamente pero me gusta mucho la manera en que responde bien rápido y podemos también tener la pantalla dividida donde nos dice el sistema de navegación a un lado del otro lado completo y si desea tener un full screen una pantalla completa pues también tiene esa opción ya me darle de nuevo aquí miren qué chévere inmediatamente conoce hacer que se aleja se pone de arriba pero si usted se acerca suficiente el mapa se acuesta no se vuelve en tridimensional mucho más fácil de utilizar en tridimensional a mí entender como arriesen está en el medio otra vez todo esto claro lo puede comandar por voz hay más de dos mil comandos de voz incluyendo los sistemas de navegación y claro tenemos el botoncito de la cabeza que tiene mucho espacio adentro y usted puede bloquear la gaveta desde radio existe lo que se llama valet mode lo cual demostré anteriormente pero lo hago otra vez para su beneficio podemos ir aquí a settings podemos ir a vehículos entonces buscar aquí donde dice valet mode entonces en valet mode puedo poner un código en este caso voy a escoger en 1 2 3 4 no se lo digan a nadie y ahora acabo de cerrar la pantalla completamente de radio nada de esto funciona no prende no cambia y por supuesto miren no puedo abrir la gaveta queda cerrada inmediatamente que hace eso así que otro beneficio más de tener esa pantalla esa gaveta de esa manera le damos ahí el código y se abre inmediatamente claro siempre que usted vaya a hacer esto le va a pedir un código nuevo así que no tiene que utilizar el mismo en el descansa brazos también podemos apreciar nuevamente esa costura roja francesa que distingue al modelo rs y claro tenemos dos conectores más de usb con un sd card para el sistema de navegación aquí arriba aparte de eso también tenemos un conector de 12 voltios pasando acá tenemos nuestros modos de manejo ahora estamos en touring podemos cambiarlo en snow and ice y eso nos ayuda a que el vehículo tenga un poquito más de tracción y el más que me gusta mi favorito viene siendo este que es el sport ah miren este anaranjado yo en el otro creo que era rojo si usted lo cambia a sport mode usted siente la diferencia inmediatamente de verdad que sí otro detallito que me gusta mucho del rs claro es el shifter también tiene el mismo costura francesa pero si miran debajo del shifter de la palanca de cambio también dice rs ahí me gusta mucho ese detallito aparte de que los botones son aquí al lado para subir y bajar velocidad es bien deportivo y hace que el vehículo se sienta mucho más exclusivo que un blazer regular claro los asientos son fabulosos en piel podemos notar que nuevamente la costura francesa aquí este par y me gusta porque usted se sienta no siente eso duro es sino que es bastante blandito y incómodo y en ambos lados lo tienen del lado del pasajero también hay un pocket un bolsillo para guardar mapas y cosas ahí revista lo que usted quiera eso no lo hay en este lado para darle el beneficio de tener más espacio al conductor eso me gusta esa idea de cómo seguro le está tomando en cuenta la comodidad del vehículo y todo eso la cámara es de alta definición si colocamos el vehículo en reversa podemos apreciar cuán amplio es y tenemos los sensores de estacionamiento los cuales nos indican si estamos muy cerca de un vehículo al mirar el timón o el guía podemos notar que esas líneas nos siguen y esto claro nos da una visión de 180 grados podemos eliminar las líneas también si no las quiere podemos añadirlas si las quiere poner vehículo en parque todo regresa a la normalidad otra cosa es que las emisoras de radio ahora se guardan acá arriba en lugar de abajo podemos marcar la emisora que usted quiere buscar directamente en lugar de tener que estar apretando un botoncito aparte de que lo pueden hacer por voz en lugar de tener emisoras de radio aquí usted puede tener contactos personas que usted llame frecuentemente guardados acá arriba de su teléfono por ejemplo mi teléfono mi carro pero debo decir tiene un botón de mi esposa y yo aprieto el botón de jessica y llama así que inmediatamente apretando el botoncito ahora pasando a los controles del wiper podemos ver que hay un wiper trasero delantero limpia para brisa como quieran llamarle y ahora voy a enseñarle otro juguetito que me gusta mucho déjame ver aquí este es el sunroof panorámico o el sacacuernos vamos a ver cómo funciona hay tres botones bueno dos botones debo decir primero voy a cerrarlo porque estaba en cierto esto se cierra automáticamente ahora miren lo que pasa cuando yo lo aprieto aquí una sola vez esto sigue hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y sigue y sigue y sigue y sigue no termina ahí termino vienen para allá es un río panorámico que día hermoso se monta acá atrás no también haciendo trabajo que vea es que usted ve la diferencia del asiento de atrás miren qué grande es el pichón en el buen ver la bandera ya desde acá atrás miren eso es como tener el techo completo de cristal se siente magnífico aquí atrás y claro podemos abrirlo también hay un botoncito aquí que usted lo aprieta y abre hacia arriba se tilt si lo deja apretado un poquito más entonces se comienza a abrir y puede notar que este vidrio se trepa en el vidrio trasero y ahora tenemos casi un convertible en este barato miren qué chévere queda eso así que esa es la opción del paquete de sun and wheels package o sol y ruedas paquete de sol y ruedas para cerrar lo damos una sola vez aquí y cierra lo que se llama expressway también podemos cerrar el tordo de la misma manera usted lo aprieta una sola vez y ese sigue cerrando solito yo no estoy apretando nada lo que llamamos expressway close expressway open estos son los tres botones para el garaje tienen tres puertas de garaje que puede utilizar y también tenemos nuestro port son glass holder para poner las gafitas ahí así que ahí lo tienen el blazer rs 2019 que está fabuloso vamos a hablar de lo que hay debajo de la tapa del motor o del bonete o como quieren llamarle este es el b6 también viene de cuatro cilindros sin turbo este no es como los iconos que todos los motores son turbo en este existe la opción de motor b6 motor de cuatro cilindros de aspiración normal sin turbina sobre este motor produce 305 cables de fuerza 269 libras de torque utiliza de exculant que es el antifreeze que utilizamos en los camiones no tienen que cambiarlo por ciento cientos 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 cincuenta mil millas perdón los pares son buenos por cien mil millas y la transmisión es un hydromatic de nueve velocidades sellada usted no tiene que cambiar el aceite de transmisión este vehículo de por vida de hecho los primeros los cambios de aceite en este motor cada siete mil millas en promedio puede durar hasta siete mil quinientas millas o menos si maneja en la ciudad una cosa interesante es que tenemos un sistema de inducción en cual captura el aire que entra por la parrilla a través de esta grieta y eso ayuda a que entre más aire al intake eso ayuda cuando usted está manejando las montañas y eso tiene más entrada de aire y motor y eso ayuda a que consuma menos gasolina y tenga más fuerza claro la otra opción sería el 2.5 litros de cuatro cilindros el cual no es una opción el paquete rs siendo este el paquete más deportivo claro va a tener el motor más poderoso me gusta que también tiene las señales en los retrovisores o siempre ha sido algo que la gente le gusta y quedan mirando hacia este lado así que se puede ver desde el lado del vehículo y ahí adentro pueden apreciar que están los iconos del blind spot donde la zona ciega donde les va a avisar en amarillito si hay un vehículo ahí pasando al windows sticker pueden meter windows stickers de la fábrica nosotros no le pegamos nada aquí al lado como hacen otros dealers el precio estándar de un blazer rs es 40.600 con el paquete de son wills package sube 2.500 dólares más 2.495 con los aro 21 y aquí nos da el total después del destino de 44.290 hay otro paquete que se le puede añadir a esto que es el de seguridad que se le incluye entre otras cosas cruz control adaptable básicamente el carro se maneja solo sin embargo este viene siendo en el medio existe otro fin otro nivel en el place que se llama el premier este viene siendo el rs que tiene su propia categoría así que espero que les haya gustado esta belleza está disponible ahora mismo en todos sus divers favoritos de subir el más cercano continúen dándole el like a mi vídeo y sigan suscribiéndose a mi canal que tienen muchas cosas más muchas sorpresas por ahí como esta belleza y por supuesto yo me voy a comprar uno ya mismo así que dejo saber que pasen buen día la belleza del blazer me ha dado mucho de que hablar todo el mundo le encanta ahí está buen día hagan bien y no miren aquí en saludos de ocala florida baba bueno